Hey, esto es H. Criollo, la nueva jerarquía, haciendo un poco de música para los barrios también, ¿por qué no? Ay, que tú no haces lo que hago ya. Mi gente, esto es sencillo, la gata está pidiendo reggaetón y es lo que le vamos a dar. Si ella se te pega y te parten dos, la gata pide reggaetón, ella no baila con uno, ella baila con dos, la gata pide reggaetón, si te sopoca el tubo, partes el rol, la gata pide reggaetón, yo sé que te gusta, mami, repítelo, la gata pide reggaetón. Córrelo con calma y no te desesperes, cuando esto termine, se te va a dar lo que tú quieres, lo que hace falta que me esperes, te voy a rear la pista pa' que la desenredes. Sí, comenta por ahí, eres una loa, oye, que tiene como este hombre coma, te metí el pie y chichilaste la goma, bueno yo tengo la jaula pa' ti, paloma. Ya me estoy calentando, ay ten cuidado que no se vea Ya me tienes sudando, te estoy casando la huelea Ya me estoy calentando, ay ten cuidado que no se vea Ya me tienes sudando, te estoy casando la huelea Si ella se te pega y te pa'l dentro La gata pide reggaeton Ella no baila con uno, ella baila con dos La gata pide reggaeton Si te sempete el cubo, compártelo La gata pide reggaeton Yo sé que te gusta, mami, repítelo La gata pide reggaeton Que me ponga dramática y vamos a filmar la película Que voy a abrirte la matrícula Que se te nota que estás con bocas Voy a colarme en tu casa con la madrugada No ves que yo en la disco no aguanto más Vamos a escaparnos tú y yo por la parte atrás Hacéptolo en tu cuarto, mami, pa' que suspires Yo no tengo miedo que me piden Miramos la casa al revés y después se endereza Vamos a regarnos como carta sobre la mesa Ya me imagino tu manzana en mi cabeza Y comprobemos si es verdad que no me pesa Ya me estoy calentando Ay, te cuido que no se vea Ya me tienes sudando Te estoy casando la pelea Tú, 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 tú sabes Baja la velocidad que ya están lejos Demasiado lejos Esto es la nueva jerarquía ¡CALOR! Ellos deberían dejarte la gracia Deberían dejarte la gracia Que suenan un poquito Gracias a ti Ellos lo saben Todavía no saben cuál es mi nombre Pues bueno, voy a decirse Díselo tú, Mickey El que le va a dar la clase a partir de ahora ¿Y sabes qué? Y esta es la compañía de los grandes De este reto Porque ustedes no pueden llegar Tranquilo que yo me encargo de reto Sin muchas voces pa' que no lloren